¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Deja, déjame entrar Que si yo te olvide viene mejor Me gusta acá, déjame entrar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Una vez más acá, te invito a escuchar Solo le plen a vos, si quieres descifrar El viaje durará, pero va a terminar Mírame, no me mientas, no mires pan atrás El tren no parará, no te puedes bajar Es en la vieja escuela donde recordarás Que penas ya no hay más, pero el dolor está Luego de la tormenta este sol brillará En visión real, de libertad Asegura que soy, esto es lo que hay Ve, déjame entrar Y si yo te iré a mi izquierda En esta cara, déjame entrar No me verás llorar en tu cielo jamás No me verás ahogar en el profundo mar No me verás caer en el miedo fatal En esta nueva era, aunque a mí es esencial Oh, oh, oh Ven, visión real, de libertad Es el mundo que soy, esto es lo que hay Ve, déjame entrar Ve, déjame entrar Te miré a mi izquierda Tengo hasta acá, déjame traer